La ley de borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo, cuyo autor es el candidato presidencial David Barguil, entró en vigencia el pasado 29 de octubre. A dos meses de su implementación ya se han borrado 9.555.000 reportes negativos de los colombianos. Esta es una de las normas de mayor impacto positivo en la reactivación económica de las familias en este 2021 que finaliza y el año 2022 que comienza. Titulares beneficiados a la fecha, 5.5 millones de reportes en data crédito, 3.9 millones de SIFIN, 155.000 en procrédito. Hasta octubre de 2022, los ciudadanos podrán seguir poniéndose al día ya sea pagando o renegociando la deuda. Millones de colombianos ya han sido favorecidos y agradecidos y agradecen que esta norma haya llegado en un momento tan difícil para muchos hogares. Víctimas de suplantación protegidas. Esta ley también representa un gran alivio para las víctimas de suplantación de identidad, delito que aumentó un 409% entre 2019 y 2020 según la DIJIN. En la norma se contempla que con la sola comunicación y mostrando la denuncia penal del fraude a la entidad financiera, esta debe eliminar el reporte negativo, dejando una leyenda que indique víctima de falsedad personal. Este otro aparte de la ley que muestra el gran impacto a favor de los colombianos, quienes antes tenían que someterse a procesos judiciales de hasta ocho años o más para demostrar que habían sido suplantados y así poder comprar un celular o cualquier otro producto.